Con la presencia del candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se inauguró el espacio Inca, kilómetro 3, en el barrio porteño de Constitución. No es casual que se están abriendo salas en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires se están cerrando. Esto responde a las políticas erradas que se llevan adelante en el campo cultural y audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros hoy estamos reabriendo este espacio, este espacio maravilloso, porque realmente fue muy bien instalado, extraordinario, todo nuevo, butacas, equipamiento, y lo estamos reabriendo en esta zona que ha sido abandonada por el gobierno de la ciudad, y nosotros consideramos que es muy importante que todas las zonas de la ciudad tengan su sala. Nosotros creemos que la cultura en parte es espectáculo, y es muy bueno que haya espectáculos gratuitos para todo el mundo, pero también creemos que la cultura es protagonismo de los barrios. Entonces, como se está abriendo esta sala del Inca aquí en Constitución, y realmente recoge todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo de esta sala, nosotros creemos que cada barrio tiene que tener su sala Inca y cada barrio tiene que tener su centro cultural. Es una prueba más del abandono y del desprecio del actual gobierno de la ciudad por la zona sur, por este tipo de eventos que la gente valora y que la gente disfruta, que podrían ser también una actividad importante que podría promocionar el propio gobierno de la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta sala fue inaugurada por Mauricio Macri hace un tiempo, la abandonó, la dejó que se cayera, que no pasara nada, y tuvo que venir el gobierno nacional a través del Inca, con esa participación tan comprometida que siempre tiene Liliana Masure, para que esto se pudiera volver a poner en marcha. Es casi una metáfora de los problemas de la cultura en la ciudad de Buenos Aires hoy. Lo que es claro y lo que es evidente es que hay un cambio en el ánimo de la ciudadanía en Buenos Aires, hay una sensación muy clara de que hay desasosiego, desilusión con respecto a una propuesta que allá por el 2007 se desplegó como algo que venía a renovar la política, que venía a cambiar la gestión, que prometía, que prometía, que prometía, y bueno, finalmente quedó en eso, en una serie de promesas incumplidas, pero no una, todas las promesas que hizo, una por una las podríamos repetir, todas promesas incumplidas. Y ahora aparecen pidiendo tiempo, tiempo para hacer lo que no hicieron, para decirlo más claro, piden más tiempo para no hacer lo que no hicieron. Entonces yo creo que se terminó el tiempo. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo!